Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bendigo al Señor, Dios bueno y todopoderoso, por su generosidad. Valoro, estimo esta oportunidad de poder ser un instrumento de Dios para bendecir tu vida. Nosotros somos la familia de Dios, somos tus hermanos del Ministerio del Amanecer de la Esperanza. En el nombre del Padre fiel, te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Deseándote de todo corazón que el Dios bueno, generoso y fiel, que guarda su verdad, para siempre te bendiga hoy, con toda bendición espiritual, que la santa unción llegue a tu vida. Este es el deseo y la oración de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amados, vamos a leer la porción bíblica que se encuentra en el Salmo 19, los versículos 12 y 3. Salmo 19, 12 y 13, dice así. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí. Entonces, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Oración profunda, oración inspirada. Indiscutiblemente, David estaba siendo en ese momento guiado por el Espíritu, no solamente para expresar a Dios su deseo y su necesidad de ser librado de un enemigo tan feroz como es el orgullo, sino que Dios quiso que él orase de esa manera y que escribí este Salmo inspirado para bendecir a los hijos de Dios de todas las generaciones. Y hemos sido muy, muy edificados por medio de estos mensajes. He recibido palabras de aprecio de los hermanos, testificando de la manera como el Señor está penetrando profundamente en sus corazones, revelando nuestro interior. Solo el Espíritu Santo, amados, por medio del instrumento de la palabra, para poder entrar en lo profundo de nuestro ser. Allá donde aún nosotros mismos no somos conscientes de lo que hay dentro de nosotros. En general, sabemos que nuestra naturaleza está viciada, está dañada, está corrompida y que no hay nada bueno en nosotros. Pero, como el pecado es un engaño, pues, aunque a veces demos la impresión de que estamos reconociéndolo, la mayoría de las veces pensamos diferente, pensamos que hay algo bueno en nosotros. Porque nos convertimos en abogados, en defensores de nuestra carne. Y cuando eso sucede en nosotros, es una manifestación de que el orgullo se ha enseñoreado de nosotros. Si nosotros creyéramos lo que la Biblia revela y lo que nosotros predicamos, lo que la Biblia dice, que no hay justo ni siquiera uno, que todos estamos enfermos, desde la cabeza hasta los pies. Somos una podrida llaga. Y que los pensamientos de cada ser humano es este continuo al mal. Solamente por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo, un hombre nacido de nuevo, viviendo en el Espíritu, puede manifestar la gloria del carácter de Cristo. Por eso es sumamente importante que andemos en el Espíritu para que ese deseo de Dios se cumple en nosotros. Nosotros fuimos salvados para la alabanza de la gloria de Dios. El hecho de que el Señor nos rescató de nuestra mala manera de vivir, de que nos libró de las garras asquerosas del príncipe de las tinieblas. Es algo que produce gozo, que cantamos en nuestras alabanzas y que celebraremos aún por la eternidad. Pero es bueno saber, como hemos dicho muchas veces, que la salvación es un medio para lograr un fin. El medio es importante porque sin el medio no se logra el fin. Pero hay que ir más allá del medio, es el fin. Yo diría que la salvación es el primer auxilio, es quitar el impedimento para que Dios pueda lograr lo que quiere después. En ese orden, Cristo nos justificó, nos libró de la condenación para que estemos amistados con el Señor, reconciliados con Dios, para que nada ni nadie nos pueda condenar. Porque si Dios es el que justifica y Él ya nos justificó en Cristo Jesús, ni el diablo, ni la carne, ni el mundo, ni nosotros mismos debiéramos de condenarnos, porque estamos salvados en Cristo Jesús. Eso no está en tela de juicio. Pero es necesario entender que Dios quiere lograr algo más que quitar nuestra culpa del libro del cielo, que quiere quitar el pecado de nosotros también. Quiere desarraigar el pecado. Y estamos en ese proceso. Si ese proceso llamado santificación no fuera importante, ya Cristo se hubiera llevado a la iglesia al cielo. Porque Dios está logrando dos cosas simultáneamente. La primera es añadir a los que han de ser salvados. Sumar a aquellos que se propuso en su santa elección, eterna, incluir en el libro de la vida. Dios está completando ese número de los salvados. Por eso han pasado 20 siglos. Y el Señor sigue salvando. Pero simultáneamente, como dije, está santificando a los ya salvados. Es sabio y glorifica a Dios si cada uno de nosotros se somete al Espíritu. Porque la Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. O del pecado para muerte o la obediencia para justicia. Somos esclavos de aquel o de aquello a lo cual obedecemos. Pero según la palabra, hemos sido salvados para ser no esclavos del pecado, sino siervos de la justicia de Dios, según Romanos capítulo 6. Por eso es necesario alimentarnos, es necesario no turbarnos, es necesario contribuir con el Espíritu Santo, es necesario que no nos dejemos absorber ni entretener. En la codicia, buscando los afanes de este mundo, o codiciando lo que el mundo nos ofrece, o por ser tan responsables, olvidarnos de lo más importante. Todo en la vida acabará. Todo pasa y todo queda. Lo único que es eterno es el propósito de Dios con nosotros. Para eso vivimos, para eso fuimos salvados. Dios requiere de nosotros diligencia. Dios requiere de nosotros compromiso. Dios requiere de nosotros convicción. Nadie puede seguir a Cristo sin convicción. El Señor no nos engañó. Él fue muy claro y muy tajante. El que no dejaré padre, madre, mujer, hijo, trabajo por seguirme a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz diariamente y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo, ni puede ser digno de mí. Jesús dijo, ¿quién? Que vaya a edificar una casa. No se sienta primero, a ver si puede terminarla. O ¿quién? Que vaya a pelear con un ejército de 20 mil soldados, o si solamente tiene 10 mil, no trata de hacer la paz. Y después aplica Jesús. Y en el contexto está ilustrando que para decidir seguir a Cristo, hay que pensarlo bien. No es impulsivamente. Esa casa que hay que edificar, que es la casa de la salvación. Usted tiene que estar seguro que usted la va a terminar. Si decidimos seguir a Cristo, es para siempre y es hasta el final. Jesús dice, quiso decirnos que la fe es reflexiva y que seguirlo a Él implica un compromiso desafiante. Por eso hay que pensarlo bien. No es una experiencia emocional. Es algo que implica entregar todo el ser, cuerpo, alma y espíritu. Para que el Señor lo logre en nosotros. Porque en último análisis, es Dios en nosotros. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. La esperanza está en lo que Dios hizo, en lo que está haciendo en nosotros y en lo que hará cuando Cristo venga. El trabajo nuestro es someternos al Espíritu. En humildad, en sinceridad. Debiéndole todo a la gracia de Dios. Sabiendo que por nosotros mismos, nada podemos hacer. Entendiendo que nadie es fuerte por su propia fuerza. Que solamente el Señor lo puede lograr en nosotros. Dios solamente pide de nosotros la voluntad. Cuando la pide, cuando nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entrégame tu corazón. Dios puede violentarnos. Él puede entrar y adueñarse de nuestra vida, porque Él es el dueño de nuestra vida, el sustentador de nuestra vida, el redentor de nuestra vida. Y tiene todo el derecho a hacer y deshacer, porque es el soberano. Sin embargo, el Dios del cielo no quiere ni un solo seguidor que le siga por obligación. Sin convicción. Por eso el Espíritu Santo es paciente. Por eso toma su tiempo. Por eso toca, 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 y llama, y toca, y llama, y vuelve y toca, y llama. Y nos ve vacilando, y nos ve retrocediendo, y nos ve muchas veces, y sinceramente, engañosamente, simulando que le estamos siguiendo, y Él sabe que no le estamos siguiendo. Pero aún así, persiste. Porque así como el Padre entregó la obra de la redención a Cristo, y Cristo la terminó diciendo, consumado es, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y el Padre le dijo, ya terminaste, ven, siéntate a mi diestra. Así el Espíritu Santo, Cristo y el Padre le encomendaron una obra, y es cuidar de tu vida, hasta tu muerte, o hasta el día de la venida de Cristo. Y si Cristo terminó su ministerio diciendo, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, así le dirá el Espíritu Santo a Cristo, cuando volvemos a recibir al Señor en el aire, Él va a decir, estos son los hijos que me diste a cuidar, ninguno se perdió. Porque escrito está en Apocalipsis, y todos aquellos que estaban escritos, que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida, entraron en la Santa Ciudad, todos, sin excepción. porque si tú te pierdes, Dios fracasa, y Dios no puede fracasar. ¿Por qué? Dios fracasa, porque Dios se propuso salvarte, y dio un mandamiento para salvarte, y envió al Hijo para salvarte, y el Hijo ya lo logró, y envió al Espíritu Santo a cuidar lo que el Hijo hizo por ti, y no puede fracasar el Espíritu, como no puede fracasar el Padre que nos dio la elección, ni puede fracasar, ni fracasó Cristo, que Dios le encomendó la salvación, y ya la logró, y dijo consumado es, tampoco fracasará el Espíritu Santo, que es el que fue enviado para ayudarnos y cuidarnos, para que lo que Cristo hizo en nosotros, no se pierda. Creo que Dios nunca puede fracasar, y si él te eligió, comenzó la obra, la va a terminar. Esa es nuestra seguridad, pero nuestra fe no es vana, amados, nuestra fe no es vana, nuestra fe no es un credo que se repite, nuestra fe es una vida, la vida de Dios, la vida de Cristo, la vida en el Espíritu Santo, y por eso Dios, nos hace nacer, de nuevo, nacer en su naturaleza, ya no, ya nosotros nacimos en Adán, y hemos vivido la vida de Adán, y tenemos la naturaleza de Adán, pero ahora Dios, nos da su propia naturaleza, Dios es Espíritu, y el que se une con el Señor, o nace en el Señor, es un Espíritu con el Señor, y solamente viviendo en el Espíritu, podemos vivir la vida eterna, la vida de Dios, en este mundo, Dios dice, dame hijo mío tu corazón, entrégame tu voluntad, y yo haré el resto, por eso Dios quiere que seamos sinceros, hijos de Dios sin mancha, en una generación mala y perverso, sinceros, en el orgullo no hay sinceridad, el orgullo es un engaño, y eso es lo que estamos estudiando, comenzamos a estudiar el orgullo allá, desde que comenzó, el orgullo es el vientre de la iniquidad, es donde se gestó el mal, fue el primer pecado, y el que dio origen a los demás pecados, ya hemos dicho que es un ultraje a la persona de Dios, ya hemos dicho también que es una afrenta a Dios, hemos estudiado que es un desafío a Dios, es un atentado, es tratar de destronar a Dios, cuando el yo quiere, quitar a Dios de su trono, y sentarse a él, y eso fue lo que nació en el iniquo, en el misterio de la iniquidad, en el padre de la mentira, en el archienemigo, el dragón que arrastró con su cola, la tercera parte de los ángeles del cielo, aquel que vivió la mentira, el autoengaño de creer que podía vencer, aquel que no puede ser vencido de lo malo, y que podía usurpar su lugar, y subir al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y allí poner su trono, el orgullo es una mentira, el orgullo es un autoengaño, el orgullo es algo imposible, solo Dios es grande, solo Dios es poderoso, solo Dios es invencible, solo Dios está sobre todo, y sobre todos, él no puede ser vencido de lo malo, y eso es muy amplio, es muy profundo, y hay que decirle al corazón orgulloso, tú no vas a vencer a Dios, así como el pecado, no pudo vencer a Dios, aunque el pecado se ha diversificado, y ha tomado muchas formas, el padre del pecado, que es el diablo, que es el diablo, en él nació la iniquidad del orgullo, la altivez, se enalteció su corazón, y eso fue lo que trajo a nuestros padres, seréis como Dios, le estaba vendiendo un engaño, una mentira, estaba produciendo una codicia, una codicia mentirosa, tú serás como Dios, sabiendo el bien y el mal, y allí podemos ver, la manifestación del orgullo, lo podemos ver en el Génesis, en la seducción de la serpiente, como el orgullo, nubló la mente de Eva y de Adán, como dice la Biblia, lo revela, y vio la mujer, que el árbol era codiciable, para alcanzar la sabiduría, codiciable, el orgullo, te ciega los ojos, te hace mirar, la mentira, como si fuera verdad, y lo grande es, que se nos hace difícil convencernos, a veces, por orgullo, emprendemos empresas, tratamos de realizar sueños, cristalizar sueños, la filosofía del yo es, yo puedo, yo puedo, yo lo lograré, así será, y es como dice Santiago, a veces decimos, yo voy, voy a emprender, voy a invertir, voy a viajar, voy a hacer, en vez de decir, si Dios quiere, porque no importa, como de que lado, desde que ángulo, miremos el orgullo, al final de cuentas, es un engaño, es un engaño, por eso, en el orgullo, nos jactamos, de, de lo que no somos, pero que creemos que somos, engañosamente, el orgullo nos hace ver, de una manera, diferente, y hace ver, todo, nubladamente, eclipsadamente, distorsionadamente, y eso fue lo que pasó, en nuestros padres, cuando entró, el dardo, la saeta, de, el engaño, tú serás como Dios, ahí podemos, ver, en el mismo Génesis, como, el orgullo, gesta, esa es la concepción, de todo mal, como estamos estudiando, ¿por qué se esconde, Adán, cuando Dios lo llama, y le dice, Adán, ¿dónde tú estás? ¿por qué se esconde? Él mismo dijo, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, a ver, es que, es que donde quiera, por donde quiera, que me meto, Dios es en más cara, el orgullo, tuve miedo, y ¿por qué tú tienes miedo? ¿por qué tú sientes vergüenza? ¿qué es el miedo? Inseguridad, ¿y por qué temo? Temo, temo, porque me amo mucho, temo, porque, valga la redundancia, temo, porque temo, fracasar, temo, porque temo, que me pase algo, temo, que me avergüencen, temo, que me confronten, temo, que me desenmascaren, temo, que sepan, quién yo soy, en realidad, temo, que conozcan, cuán débil yo soy, cuán incapaz, yo soy, y me paso la vida entera, creyendo, que soy capaz, y dando la impresión, a los demás, que lo soy, y vivo, en una tremenda tensión, para, mostrar a los demás, lo que yo no soy, y todo, es por el orgullo, por eso, Adán siente miedo, siente miedo, porque falló, siente miedo, porque sabía, que Dios, lo andaba buscando, para confrontarlo, ¿por qué sentimos vergüenza? ¿dónde se gesta, la vergüenza? nadie, 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 que acepte, la realidad, de lo que es, se siente avergonzado, la vergüenza, se vence, cuando yo reconozco, lo que soy, queda vencida, especialmente, cuando vivo, entre humanos, que son, semejantes a mí, pero, ¿por qué se esconde, Adán? ¿por qué se esconde, Adán? ¿por qué fracasó? ¿por qué falló? ¿por qué le falló a su creador? porque temía, a las consecuencias, porque sabía, que lo, y lo iba a perder todo, porque sabía, que lo iban a sacar del huerto, y era un fracasado, y él temía, ser avergonzado, porque, en el Génesis, la vergüenza, significa, cuando te desnuda, oí tu voz en el huerto, pero estaba desnudo, ¿quién te dijo, que tú estabas desnudo? ¿por qué tememos, que nos vean desnudos? Y yo no estoy hablando físicamente, estoy hablando, que, que nos quiten la ropa, de nuestra apariencia, que nos enfoquen, de acuerdo a nuestra realidad, como el que se saca, como el que pasa por rayos X, tememos, ¿por qué tememos? ¿por qué tememos ser avergonzados? ¿y por qué tememos ser avergonzados? Porque nos amamos mucho, ¿por qué? cuando, cuando, el Espíritu Santo, nos convence, de pecado, ¿por qué tememos ser avergonzados, después que pasamos el proceso, de confesar nuestros pecados, arrepentirnos y convertirnos, ¿por qué ya no sentimos vergüenza? La vergüenza se siente cuando yo me resisto a la obra de Dios, cuando me endurezco, porque ya hemos estudiado, que en el orgullo, el orgullo es un endurecimiento del corazón, porque el corazón desafía a Dios, desafía la verdad, se esconde de la verdad, porque teme, teme ser desenmascarado, avergonzado, confrontado, que se sepa lo que hay en nosotros, pero qué hermoso cuando Dios obra en nosotros, comenzamos a reconocer, ¿qué es? Lo contrario de la soberbia es la humildad, y la palabra humildad en la Biblia significa estar abajo, así literalmente, la palabra humildad significa estar abajo, es diferente a la jactancia, al orgullo, que es querer estar arriba, me levantaré, subiré, seré semejante al altísimo, en lo alto, junto al monte de Dios, allí estaré, enaltecióse su corazón, a causa de su hermosura, el orgullo es lo contrario a la humildad, es querer subir, es creerse elevado, es creerse grande, pero la Biblia nos enseña que entre más bajo estemos, más grandes somos, por eso dice, por eso el consejo de Dios a través de los apóstoles, es porque tanto Santiago como Pedro repiten el mismo texto, dice, someteos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando llegue el tiempo, porque Dios no deja para siempre caído al justo, en la Biblia nos enseña que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado, eso no es un decreto arbitrario de Dios, eso no simplemente que Dios estableció eso, porque aborrece el orgullo, no, 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 eso es más allá que un decreto divino, eso es una condición espiritual, porque el único alto, el altísimo, es aquel que está sentado en el trono, y nadie es alto, sino el altísimo, y la manera, la manera de llegar, donde Él está, es hacia abajo, Cristo descendió a la parte más profunda de la tierra, cuando se humilló, y cuando llegó a la parte más profunda de la tierra, porque así estábamos tú y yo, caídos hasta el Seol, allá en la parte más profunda de la tierra, la potencia de la diestra de la palabra de Dios, lo levantó, y dice que fue levantado hasta lo sumo, y de lo más bajo el Seol, el infierno, la huesa, llegó a lo más alto, al trono de Dios, y allá está sentado, y nosotros con Él, si lo creemos. comienza a revelarse allí mismo, en el Edén, hay un diagnóstico allí, cuando Dios confronta al hombre, ¿dónde tú estás? Esa palabra, esa pregunta es muy profunda, y muy reveladora, porque donde tú estás, no es, la inquietud de Dios no es saber, donde tú estás geográficamente, un lugar, ¿cuál es tu condición? tuve miedo, tuve vergüenza, estaba desnudo, después, que Dios sigue confrontando, y le dice al hombre, ¿qué has hecho? Él dice, la mujer que me diste, ¿cuántas veces hemos repetido eso? pero ahora, aplíquenlo al orgullo, la mujer que me diste, tengo vergüenza, estoy desnudo, tengo miedo, y ahora digo, la mujer que me diste, amado, eso revela mucho, eso revela mucho, ¿qué tal? vamos a, a crear un nuevo Adán, y yo no, y yo no puedo poner a Cristo, como ejemplo, porque Cristo no ha pecado, pero vamos a poner un Adán, que pecó, pero, que piensa diferente, Adán, ¿dónde tú estás? Señor, aquí estoy escondido, porque te he fallado, ¿qué hiciste? te desobedecí, le creí más a un animal, que a ti, y asumo responsabilidad, porque aunque fue mi esposa, la primera que cayó, ella cayó, porque el diablo le engañó, pero yo no caí por engaño, yo caí voluntariamente, porque ella me dio el árbol, ella me dio la fruta, y yo me la comí, yo me la comí voluntariamente, ella fue engañada, yo no, así que yo soy más culpable, que ella, y como yo soy el varón, la autoridad acá, yo asumo responsabilidad, yo te he fallado, yo lo he dañado todo, lo que sucede es que Adán, no tenía esa revelación, que Dios tenemos hoy, no tenía esa revelación, si hubiera actuado, como yo dije, hubiera sido humilde, pero todo lo que hizo, fue orgullo, cuando usted no, usted oculta, y usted culpa a los demás, y no reconoce, saben ustedes, predicó una vez un mensaje, síndrome de Adán, la defensa psicológica, echarle la culpa a todo, es increíble, no tengo un buen trabajo, no pase el examen, porque la maestra, o el maestro, yo no le caigo bien, desde que llegué al curso, me miró mal, porque yo soy negro, porque yo soy latino, por alguna razón, no me quiere el maestro, o fracasé, porque el maestro, le dio la gana, de poner lo más difícil, en el examen, ni siquiera tratamos esos tópicos en las clases, aunque estaba en el libro, no nos dijo nada, y nos engañó, por eso yo fracasé, ¿cómo se llama eso? los psicólogos dirían, una pobre salud mental, sí es cierto, pero hay orgullo, orgullo, de no reconocer, el que no reconoce, está cargado de orgullo, la mujer que me diste, el diablo me engañó, miren amados, no hay nadie, que tenga una culpa, una carga más grande, que el diablo, porque el diablo, tiene todas tus cargas, y las mías, y las del mundo entero, porque todo el mundo, le echa la culpa a él, pobrecito diablo, por eso está enojado con nosotros, porque toda la culpa, se le echamos a él, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, y la otra que culpamos, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, y Dios te dice, el diablo está vencido, la carne está vencida, y por qué no has vencido, porque soy débil, yo sé que eres débil, porque no he podido, pero yo puedo en ti, permítemelo, es Cristo en nosotros, es Cristo en nosotros, pasamos toda la vida excusándonos, y culpando al ambiente, culpando todas las cosas, menos decir, yo me equivoqué, yo fallé, yo lo hice mal, si a ti, te están ministrando estos temas, comienza, a practicar lo que estoy diciendo, declararle la guerra, a tu yo, destrona tu ego, y sienta a Cristo, amén, libérate del temor, viviendo en humildad, en la humildad, se vence el temor, o no dice la Biblia, que el amor, echa afuera el temor, y no dice la Biblia, que el amor es humilde, porque el fruto del Espíritu, es el amor, y el amor es humilde, o no dice la Biblia, uno, parte del fruto del Espíritu, y digo parte, no, no un fruto, porque solamente hay un fruto, el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, humildad, la humildad, es parte del amor, y el amor, es humilde, el amor no es jactancioso, el amor no es jactancioso, por eso el amor, no piensa mal, de los demás, porque no es jactancioso, la humildad, no culpa a los demás, como el orgullo, porque el orgullo, teme reconocer, porque si reconozco, me van a faltar el respeto, no me van a respetar, voy a perder mi posición, mi prestigio, como dicen los cristianos, mi testimonio, pero la Biblia dice, que el testimonio de Dios, es Jesucristo, no, tú no pierdes nada, tú ganas, cuando tú dices, he pecado contra el cielo, y he pecado contra ti, y yo no soy digno, del ser llamado tuyo, pero tú me aceptas, tú me perdonas, y tú me haces digno, orgullo por doquier, la mujer que me diste, Eva, que hiciste, la serpiente, me engañó, y a la serpiente, que hiciste, son unos tontos, estos dos, que se dejaron engañar, es humillante, reconocer que me engañaron, es humillante, reconocer, que hice mal, cuán complicado, es el orgullo, cuán disfrazado, el orgullo, es, gemelo, de la hipocresía, es su hermana mayor, o su hermana gemela, para el orgullo, librarse de la vergüenza, tiene que ser hipócrita, y para ser hipócrita, tiene que mentir, y para mentir, tiene que murmurar, tiene que menospreciar, a los demás, tiene que culpar, a los demás, porque nadie debe, ni siquiera pensar, que fui yo, nos pasamos, la vida entera, la vida entera, el eje, de la naturaleza carnal, caída, el centro, el meollo, la esencia, Cristo, es el resplandor, de la gloria de Dios, el pecado, es el resplandor, de la gloria del diablo, Cristo, es la misma imagen, de su sustancia, del padre, el orgullo, es la misma imagen, la misma sustancia, del diablo, que es el inícuo, aquel inícuo, como dice la palabra, hasta que Dios no logre, que nosotros aborrezcamos, el orgullo, no lo hemos vencido, porque la Biblia dice, que el que teme, aborrece el mal, y ama el bien, el que teme a Dios, aborrece el mal, y ama el bien, Dios sentencia, a Danieva, a la serpiente, y la Biblia, narra entonces, la experiencia, en el altar, a mí me llama la atención, amados, que el primer, el segundo pecado, después, de lo que pasó, en el Edén, el pleito, comenzó, en el altar, el pleito, la rencilla, comenzó, en el altar, cuando, los dos hijos, de Danieva, fueron a adorar, a Dios, allí, comenzó el pleito, porque, en el altar, como usted está cerca, de Dios, allí se revela todo, Dios, mira de lejos, y de cerca, y todo lo ve, pero, entre más cerca, usted está más se ve, así que, en el altar, como usted está cerca de Dios, en la adoración, más se ve, Abel, ¿qué hizo Abel, Abel, no tuvo ningún problema, con su hermano, no discutieron, no tuvieron una bronca, como decimos, una rencilla, no, no, ¿qué fue lo que provocó, en Caín, tanto odio, hacia su hermano, pues sencillo, su fracaso, como adorador, porque el adorador, el adorador fracasa, cuando Dios, no le agrada, su ofrenda, que yo dije, y digan conmigo, digan conmigo así, ¿cuántos adoradores, fracasados? Díganlo otra vez, oh, cuántos adoradores, hay en la iglesia, fracasados, por orgullosos, porque el pecado de Caín, fue orgullo, ¿por qué orgullo? porque Dios, rechazó su ofrenda, y aceptó la de su hermano, y como estaba en competencia, con su hermano, porque el orgullo, genera la competencia, por eso, en el altar, y no estoy hablando aquí, del altar, porque el altar es, todo lugar, donde se adora a Dios, porque adoración, no es solamente cantar, el cantar, es una forma de adorar, adorar es todo, en todo lo que yo le sirvo a Dios, porque ya van a ver, cuando nos entremos, a los pleitos, a las rencillas, donde nacen según Santiago, donde nacen, los pleitos, miran, en las iglesias, donde hay elecciones, porque, nosotros hemos entendido aquí, que el ministerio, el llamado, es irrevocable, los dones, son irrevocables, el Señor, no llamó, a los apóstoles, por un año, hay lugares, que te nombran ancianos, un año sí, otro no, cada tres años, y ya tú dejas de ser anciano, y los diáconos también, hay nombramientos, en la iglesia mía, donde yo estaba, había elecciones, todos los años, en algunas iglesias, cada dos años, cada tres años, hay elecciones, y usted era anciano, sirve tres años, ya te quitan, y ponen a otro, por la elección, entonces, eso contradice a la Biblia, porque Dios, no llamó un diácono, para que sea diácono, por seis meses, un año, tres años, tú eres diácono, para siempre, a menos, que tú no te descalifiques, en esos lugares, amados, yo quisiera, que usted viera, los pleitos, que había allí, cuando había elecciones, a nivel, de pastores, si usted viera, cuando hay elecciones, donde se eligen, los líderes, del distrito, de la ciudad, o del estado, para que lo entiendan, si vieran amados, usted ha visto, los políticos, como pelean, y discuten, y se ofenden, y miren amados, es increíble, ustedes no quisieran, estar allí, pero peleando, peleando, ofendiéndose, porque quieren, que lo elijan, donde hay, donde hay, posición, hay, contienda, hay competencia, hay codicia, pero, de donde diablo, como decimos nosotros, en el lenguaje, se le ocurre, a Caín, llevar, competencia, a la presencia, de Dios, que tiene que ver, la ofrenda tuya, con la de tu hermano, si la ofrenda tuya, es para Dios, y es, la relación, íntima, entre Dios, y tú, y tú, y tu Dios, y el Señor, te dice a ti, como le dijo a Pedro, cuando, Dios a Pedro, le estaba diciendo, el futuro, de todo lo que iba a pasar, con él, hasta que se iba a morir, todo lo que iba a pasar, que iba a ser crucificado, como se entendió después, y vio a Juan, y dijo, y este, cuál es el plan tuyo, con este, de a ti que, sígueme tú, qué te importa a ti, el plan, de mío con Juan, si yo quiero que Juan, quede vivo, hasta que yo venga, a ti que, oiga, es un lenguaje fuerte, a ti que, sígueme tú, acá hay que decirle, y a qué te importa, a ti, que yo acepté, la ofrenda de tu hermano, concéntrate, en el por qué, no acepté la tuya, porque si yo soy perfecto, y yo rechazo tu ofrenda, el problema, no vaya a pensar, que fue injusticia mía, o maldad mía, siendo yo el perfecto, busca, en tu ofrenda, busca, escudriñate, examínate, a ver qué hay en tu corazón, porque, no vengas, no vengas tú a juzgar, al justo, para justificarte tú, ahí nace la competencia, la competencia, de los adoradores, que yo toco mejor que tú, que canto mejor que tú, que yo me merezco, que me pongan, como solista, y a ti, no tengo mejor voz, que a la tuya, yo estudié música, y estoy hablando ahora, de aquí para luego saltar allá, porque estoy aquí, en el altar, entonces, acuérdense que adoración, no solamente cantar, ahora voy a saltar allá, la diaconía, es adoración, los diáconos, ustedes cuando le sirvan a Dios, lo están adorando, saben como decían los antiguos, yo sirvo al Dios altísimo, creador de los cielos, y de la tierra, la adoración, la Biblia la llama servicio, todo lo que usted hace para Dios, para servir a Dios, es adoración, le hace la Biblia, y usted lo va a ver, así que los que limpian los baños, están adorando a Dios, y dependiendo como limpian los baños, el tipo de ofrenda, que le están dando a Dios, el respeto que tengan, por la casa de Dios, el aseo de la casa de Dios, la manera que se esmeran, por honrar a Dios, porque la Biblia dice, de acuerdo a tu nombre, debe ser tu loro, tu alabanza, si hay algo que revela, quien es Dios para ti, es la adoración, porque a través de la adoración, es tu revelas, tu respeto a Dios, tu amor a Dios, tu interés por Dios, cuán importante es Dios para ti, pero cuando hay orgullo, es imposible, dar una ofrenda aceptable, al Señor, primeramente, porque al orgulloso, lo mira de lejos, porque el orgulloso, no reconoce, y cuando se acerca, es para que Dios, lo felicite, en vez de felicitar a Dios, porque el alabanza, es felicitar a Dios, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, te aplaudo, a quienes aplaudimos, que lo hace bien, a quien lo hace perfecto, entonces tú quieres, que te aplauden a ti, y eso es lo que aprendemos, allá, amados aquí, el que trajo mil dólares, mira este hermano, se sacrificó, y trajo mil dólares, un aplauso, dicen al Señor, pero es para, al que trajo los mil dólares, Dios dice en el Salmo, Dios dice en el Salmo, parafraseando, yo no rechazo, tu ofrenda, yo no rechazo, tu ofrenda, por la ofrenda en sí, sino por la actitud tuya, cuando traes la ofrenda, porque si yo tuviera hambre, yo no te lo diría a ti, míos son todos los animales, del campo, yo no necesito, que tú traigas, ningún cordero aquí, yo soy dueño, de todos los corderos, de todos los machos, cabridos, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, si yo quisiera sacrificios, todos los animales, son míos, pero yo no te estoy, reprendiendo, por tu ofrenda, sino porque tú traes la ofrenda, y tú piensas, que con la ofrenda, tú me vas a comprar, o me vas a ganar, para tu partido, o me vas, o me vas a mí, a hacer que yo te aplauda, o viniste para que yo, te recompenses, yo te di, todo lo que tú tienes, y de lo que tú tienes, me traes, y tú quieres que yo te felicite, como que tú estás haciendo algo, ¿por qué estoy hablando así? Porque ese es el espíritu de Caín, ¿qué había en este hombre? No es difícil saber que había en Caín, porque la Biblia dice, que por su fruto, se conoce el árbol, lo que viene después, Dios es sabio, ¿por qué Dios no destruyó a Lucifer de una vez? dijo, vamos a dejar, vamos a dejar, sus obras, para que todos los ángeles, que quedan en el cielo, sepan quién es este, entonces, simultáneamente, que dejó al diablo, que se manifieste, aquel inícuo, como dice el anticristo, que se manifieste, aquel inícuo, y entonces, a la vez que el diablo, se manifiesta, destruyéndolo todo, degenerando al ser humano, convirtiéndolo en bestias, trastornando todo el orden, todo, en contra de la naturaleza, adorando lo que no es Dios, adorando a la naturaleza, la criatura es adorada, y no el creador, y todo lo trastorna el diablo, y que hace Dios, Dios entonces, tiene la oportunidad, de dar lo que más amaba a su hijo, su hijo amado, el pecado, le da la oportunidad a Dios, de manifestar el amor, hacia un mundo que no le amaba, y envió a su hijo, y cuando, usted, yo me imagino que los demonios, cuando, cuando vieron a Jesús, morir a la cruz, si se hubieran podido arrepentir, dijeron, wow, que diferencia, mientras este que nos arrastró, ha destruido a la humanidad, el Dios que él, juzgó y tildó, de muchas cosas, fue, capaz, de dar lo que más amaba, para salvar a un ser, tan insignificante, como el hombre, que era polvo, amados, cuando alguien, tiene la revelación, de la gloria de Dios, no solamente, mira, la grandeza de Dios, sino, al mismo tiempo, su pequeñez, el que mira, asombrosamente, la grandeza de Dios, en una revelación, de la gloria, y no mira su pequeñez, no ha visto la gloria completa, porque la gloria completa, revela, cuan grande es Dios, y cuan insignificante, es el hombre, la revelación, de la gloria de Dios, muestra, cuan santo es Dios, y cuan pecador, es el hombre, por eso Isaías, cuando ve la gloria de Dios, y yo lo serafina, y diciendo, santo, 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 señor Dios, todopoderoso, y estaba, y escuchaba, a los serafines, proclamando, la santidad de Dios, dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre, inmundo de labios, han visto mis ojos, al rey Jehová, de los ejércitos, ese vio completo, porque vio, la santidad de Dios, y vio también, su impureza, porque, oigan, oigan orgullosos, no estoy hablando a ti, sino a los orgullosos, amados, escuchen, que es, lo que te hace sentir pecador, lo que te hace sentir pecador, cuan santo es Dios, que es, lo que te hace sentir pequeño, cuan grande es Dios, David dijo, cuando veo los cielos, obra de tus manos, y las estrellas, que tú has creado, digo, quien es el hombre, para que tú tengas en memoria, y el hijo del hombre, para que tú le visites, amados, en el tiempo de David, se cree, que visiblemente, se podían ver, como tres mil estrellas, de noche, imagínense, con el telescopio de ahora, que ven millones, y millones, y millones de galaxias, ay Dios mío, quien es la tierra, ni siquiera un grano, de arena, en el vasto universo, y el hombre vive en la tierra, que es grande para el hombre, y el hombre es tan pequeño, y yo quien soy, y tú estás diciendo, que tú eres grande, que eres poderoso, que eres inteligente, que eres la última Coca-Cola, del desierto, es que tú no has visto a Dios, el que ha visto a Dios, jamás piensa de sí mismo, lo que, lo que piensa un orgulloso, el humilde ora, como David, no me mires, de acuerdo a lo que yo soy, sino de acuerdo a lo que tú eres, tú eres misericordioso, mírame de acuerdo a tu misericordia, y no me mires, de acuerdo a lo pecaminoso, que yo soy, no me juzgues de acuerdo a mi justicia, júzgame de acuerdo a tu misericordia, está hablando en el Antiguo Testamento, para que entiendan, estoy comunicando, hay un problema muy serio, entre el orgullo y Dios, en la manera que vemos, al mundo espiritual, todo, mire, lo voy a poner así, mire, para que usted lo entienda, los fariseos, cuando juzgaron a Jesús, quisieron convencer a Pilato, de que Jesús, era una amenaza política, para el imperio, Pilato dice, este hombre es inocente, yo no encuentro en él, ningún delito, porque lo vamos a matar, entonces, como Pilato estaba pensando así, y dice, vamos a perder esta oportunidad, vinieron con un, con un arde, político, y dijeron, si tú sueltas a este, tú no eres amigo de César, porque todo aquel, que se declara rey, a César contradice, y con César compite, y este dice que es rey, hay que ver, Pilato, eres tu rey, y Jesús, le dice, yo soy rey, tú lo has dicho, pero mi reino, no es de aquí, y dice Pilato, ah, pues tú no eres una amenaza, para el imperio, esto es ahí temión, porque si no es de aquí, es de allá, aprendan esto, mira lo que Dios revela, naturalmente, es un argumento, político del diablo, para que, para que, Pilato vea culpable a Jesús, y lo vea como una amenaza, y lo culpe, pero hay una gran verdad, yo lo voy a aplicar, todo aquel, que se declara rey, quiere destronar a César, tiene razón, ahora yo digo, todo aquel, que se declara rey, quiere destronar a Dios, y saben ustedes, quien se declara rey, Mr. Ego, Mr. Yo, subiré el cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, traten de entender esto, hemos dicho, que el yo, es una competencia, con Dios, así como se originó, el diablo quiere ser, igual a Dios, quitarle su trono, así sucede con todo, por eso, cuando usted tiene revelación, usted, juzga como David, David cuando peca, en el salmo, toma a aquella mujer, que no es suya, y mata a su esposo, David ora humillado, delante de Dios, y escuchen, escuchen, y le dice a Dios, en su oración, contra ti, contra ti, solo he pecado, y echo lo malo, delante de tus ojos, para que tú seas reconocido, justo en el juicio, y yo pecador, en otras palabras, David está diciendo, yo soy culpable, y me declaro culpable, para que tú seas reconocido, porque inmediatamente, usted dice, yo soy inocente, usted está diciendo, que Dios es injusto, todo aquel, que se declara rey, quiere el lugar del rey, al rey contradice, todo aquel, que se cree justo, está declarando, injusto a Dios, porque Dios que es justo, dice que tú eres pecado, no solamente, que hiciste pecado, que tú eres pecado, y que todos los hombres, son culpables, delante de Dios, entonces, no sé si me comunico, es que se declara rey, le está diciendo a Dios, yo soy el rey, y tú no eres rey, el que se declara justo, le está diciendo a Dios, tú eres injusto, y yo soy el justo, el que se declara bueno, le está diciendo a Dios, tú eres malo, y yo soy bueno, porque aún a Jesús, cuando le dijeron, maestro bueno, no, 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 solamente hay un bueno, y ese es Dios, Jesús era bueno, Jesús era bueno, pero él estaba ahí, en el lugar de Dios, estaba defendiendo a Dios, estaba diciendo, entiende, si tú estás diciendo, que yo soy bueno, y el único bueno es Dios, tú me estás diciendo, que yo soy Dios, él tenía razón, pero, entiendan ahora, lo que Cristo quiso decir, Jesús dijo, a nadie llame en padre, porque solamente hay un padre, a nadie llame en maestro, porque hay un solo maestro, a nadie llame en Dios, porque hay un solo Dios, al Señor tu Dios, solo adorarás, solo a Él temerás, y solo Él, seré el objeto de tu adoración, a Él, solamente Él, si tú adoras otra cosa, y adoras a ti mismo, a Dios contradice, a Dios afrenta, a Dios ultraja, ese es el orgullo, un ultraje a Dios, ¿por qué se enoja Caín, contra Dios? El orgullo produce ira, hacia Dios, ¿qué yo dije? ¿por qué el orgullo, produce ira, hacia Dios? Por lo mismo, que estoy diciendo, es un sentimiento, de competencia, contra Dios, que contradice a Dios, que menosprecia a Dios, que menosprecia a la palabra de Dios, para la exaltación, de sí mismo, entonces, se aira con Dios, porque cree que Dios, es injusto, a no aceptar su ofrenda, y si la de su hermano, Dios nos ha enseñado, que no hay nada más peligroso, que un orgullo, ofendido, me estoy comunicando, fíjense, cuántas cosas, se derivan, del orgullo, o estoy equivocado, en mi análisis, ¿por qué se enoja? ¿por qué se enoja, si Dios, no acepta la ofrenda? recuerdan ustedes, la parábola de Jesús, de los jornaleros, que vinieron a trabajar, a diferentes horas del día, y él, concertó con ellos, un denario, y se trabajaba, de seis a seis, seis de la mañana, seis de la tarde, y vinieron, la primera, los encontró, y dijo, ven a un grupo, bien temprano en la mañana, estaban en Home Depot, y le dijo, venga, vamos a trabajar, y fueron de seis a nueve, concertó un denario, llama al otro grupo, y llegaron, a la segunda vigilia del día, de nueve a doce, un denario, al otro grupo, fue en la tarde, a mediodía, y los contrató, de doce a tres, y acá en la tarde, ya fue, a la hora undécima, o sea, a las cinco de la tarde, faltando una hora, ve a trabajar, a mi viña, y va a trabajar, ese hombre trabaja una hora, y cuando llega el momento, de pagar, le paga, el mismo denario, a todos, y dijeron, como es posible, que yo he estado, de las nueve a la mañana, desde las seis, los primeros, y los otros, de las nueve, y los de mediodía, y este hombre, trabaja una hora, y tú le pagas lo mismo, y el señor, le contesta, le dice, yo no concerté, el acuerdo, no fue un denario, con ustedes, escuchen, y ustedes se enojan conmigo, me están culpando, de injusto, acaso, acaso, no pagué yo, lo que acordé con ustedes, ¿por qué soy injusto? acaso, no hago yo, lo que yo quiero, con lo mío, en otras palabras, ¿por qué se enojan conmigo, por yo ser generoso? miren amados, juzguen, espiritualmente, y disiernan, ¿cuál es el problema, de todos estos empleados? ¿por qué su pleito, con Dios? o no fue lo mismo, que caí, yo te traje, lo mejor del campo, y por qué, mi ofrenda, no es acepta, es la de mi hermano, sí, y Dios dice, yo veo, lo que ustedes no ven, yo veo el espíritu de Abel, su ofrenda tenía fe, tenía amor, tenía humildad, la tuya tenía competencia, mérito propio, tú quisiste justificarte, por tu ofrenda, para que yo, por la buena ofrenda, que me trajiste, yo, te aceptara, porque aceptar, significa que Dios te justifique, en un sentido, es así, ¿qué estaban diciendo, todos esos jornaleros? que el Señor, que el Señor, era injusto, porque era injusto, si, escuchen, si el, el Señor, hubiera pagado, y se van todos, y después que se fueron, le dé el denario, que trabajó una hora, no lo hubieran sabido, el orgulloso, comienza a compararse, yo, que trabajé, yo, que sudé, yo, que me lo merezco, porque este, bueno, que problema tú, con el este, si no te gusta este, vete al oeste, porque el orgulloso, siempre está compitiendo, porque me nombraron anciano, a él y a mí no, si yo tengo más años aquí, yo hice esto, yo hice aquello, yo tengo mérito, porque a mí no, y a él si, cuando usted se siente mal, cuando honran a los demás, examínense, que por ahí hay, si no, si usted no encuentra la O del orgullo, por lo menos no encuentra la R, o la O final, pero por ahí está, porque su, usted está compitiendo, y donde hay competencia, hay orgullo, usted está preocupado, por su, por usted, por sus metas, por sus sueños, por sus aspiraciones, usted está compitiendo, el humilde, el humilde, el humilde, se goza, o no dice la Biblia, que el amor se goza, cuando triunfa la justicia, y se entristece, cuando triunfa la maldad, y que es el amor, Dios es amor, el amor representa, todo sentir del Padre, yo, es que es increíble, como la Biblia revela, amados, del huerto, al altar, bajó del huerto, al altar, y comienza, y comienza en el altar, que, que estoy, el altar representa, mi servicio a Dios, que no es solamente cantar, todo lo que hago para Dios, mi servicio a Dios, la manera que yo sirvo al Dios, que amo al Dios altísimo, por eso, la Biblia, lo primero que revela es, lo que pasó en el Edén, y lo que pasó en el altar, vinieron a adorar, los dos hermanos, y ahí, ahí no se revela, todos nosotros, ¿cómo competimos? Que la iglesia nuestra, tiene más unción, que la iglesia mía, canta mejor, que la iglesia mía, y estamos enamorados, de nosotros mismos, amados, se nos hace difícil, aprender de los demás, no nos molestamos, y a los demás, los honran a nosotros, no, algo está pasando, por dentro, amados, que Dios, tenga misericordia de mí, y lo digo de corazón, porque yo estoy hecho, del mismo material, que tú estás hecho, pero no me voy a engañar, mientras tenga el Espíritu de Dios, no me voy a engañar, al pan, pan, y al vino, vino, y al pecado, pecado, porque Dios nos habló, antes de la verdad, y que no hemos terminado todavía, siguen los mensajes, de la verdad, para luego hablamos, del orgullo, ay amados, el orgullo, es un engaño, el orgullo, es un engaño, proyectenme ahí, que me viene por el Espíritu, el Salmo, 52, 1, Salmo 52, 1, una canción, que cantamos aquí, porque te jactas, de maldad, oh poderoso, la misericordia, de Dios, continua es, escucha amado, lo primero, que dice, porque te jactas, diga orgullo, que es la jactancia, ¿y por qué se jacta? No, 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 si, si, porque te jactas de maldad, pero quien es hombre, poderoso, el se cree poderoso, el se cree poderoso, todos los seres humanos, aunque no hayan logrado nada, son orgullosos, pero más orgulloso, es que logró algo, tienen más, más tentación, es que logró algo, y este es poderoso, y por lo que dice ahí, se hizo poderoso, con la maldad, a través del engaño, la mentira, cobrando de más, con la usura, engañando, porque es que la maldad, engañando, explotando, robando, se hizo poderoso, porque te jactas de maldad, oh poderoso, hay dos condiciones, cuando, en el autoengaño, del orgullo, yo creo, creo algo, acerca de mí, aunque yo no esté consciente, de que he logrado nada, pero lo otro es, cuando yo he logrado algo, porque ahí, porque ahí, hay un contraste, porque te jactas, de maldad, oh poderoso, la misericordia, de Dios, continua es, entonces, está confrontando, a jactancioso, que es poderoso, que se ha hecho poderoso, con la maldad, y lo está confrontando, con la misericordia de Dios, que continúa, sigan, sigan el texto, el dos, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada, hace engaño, como navaja afilada, ese jactancioso, se hace poderoso, con la maldad, compite, con la misericordia de Dios, agravios maquina su lengua, aquí revela mucho, acerca, del orgullo, porque estamos estudiando, que el orgullo, es el origen de todo mal, y que todo pecado, en último análisis, o se origina en el orgullo, o se motiva con el orgullo, o tiene relación con el orgullo, porque del vientre de la iniquidad, brotó el orgullo, y con el orgullo, vino el parto de todos los pecados, agravios maquina su lengua, como navaja afilada, hace engaño, amaste el mal, más que el bien, la mentira, más que la verdad, amaste la mentira, más que la verdad, diga conmigo, eso es orgullo, amar la mentira, más que la verdad, es lo mismo que pasó con Adán, se engañó, culpando a la mujer, se engañó con la respuesta, que le dio a Dios, amando la mentira, ¿por qué amo la mentira? ¿por qué es un instrumento, para yo lograr, con la maldad, lo que yo quiero? ¿han visto ustedes, que le funciona el engaño, que después se jacta, mira lo que hice, mira aquello, wow, y la gente, pasa hoy con los políticos, que lo halagamos por su astucia, es muy común, la gente, reírse, jactarse, por su astucia, la manera como logró las cosas, con engaño, amaste, el mal, más que el bien, la mentira, más que la verdad, ese es el acta ansioso, y el orgullo, ama más la mentira, porque es una mentira, que la verdad, el amor se goza, cuando triunfa la verdad, el orgullo es otra cosa, el tiempo se acabó, seguimos en la próxima, Dios sigue revelándonos, oremos a Dios, Padre bendito, Dios eterno, Señor amado, Señor amado, Señor amado, Dios mío, Dios mío, el propósito de mi oración, no es impresionar a los hermanos, levantando la voz, como se suele hacer, en la oración final, para decir que hubo unción, a mí me interesa una sola cosa, que tú escuches mi oración, y mi oración es, que tú continúes, revelando más y más y más, la sutileza, el engaño del orgullo, y que no nos jactemos del orgullo, Dios mío, una vez más, tú haces un intento, llevándonos al génesis, para que miremos, como un pecado, produce otro pecado, y vemos, como el orgullo, se manifiesta, en toda conducta, en la mentira, en el celo, en la envidia, en tantas cosas, y lo vamos a ir estudiando, como nos enseñaste, el domingo pasado, acerca de la mentira, Dios mío, ayúdanos Padre, ayúdanos, ayúdanos, a no competir contigo, ayúdanos a no contradecirte, ayúdanos a reconocer, que el bueno eres tú, y los malos somos nosotros, que el santo eres tú, y los pecadores somos nosotros, que el alto y sublime eres tú, y que nosotros somos, somos bajos, somos pequeños, porque el orgullo, nos hace ver, las cosas, de otra manera, y nos hace ver el árbol, codiciable, para alcanzar sabiduría, por favor, ayúdanos Padre, examínanos, pésame nuestros corazones, por favor, mira, a ver, si en nosotros, hay camino de perversidad, y guíanos, por el camino eterno, yo bendigo, a mis hermanos, hermano, hermana, yo te bendigo, en el nombre de Jesús, y pido al Señor, que en el Espíritu Santo, por los hechos, las obras de Cristo, te dé la victoria, contra el orgullo, y cuando eso se logre, no solamente va a ser, contra el orgullo, sino contra toda la naturaleza, carnal, y vamos, vamos, como hizo David, a cortarle la cabeza, al gigante, la serpiente, la serpiente, se mata, por la cabeza, el pecado, se mata, por el orgullo, el orgullo, es la cabeza, de la serpiente, el orgullo, es la cabeza, del dragón, y hay que cortarle, la cabeza, al dragón, como hizo David, con Goliath, al gigante, ayúdanos Señor, en el nombre de Jesús, a tomar, la espada, del Espíritu, que es la palabra, de Dios, Señor, y cortar la cabeza, le debí, entonces, veremos, como, vamos a vencer, toda la carne, gracias, danos la victoria, en Cristo Jesús, llévanos bien, a nuestros hogares, con tu bendición, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oro por ti, mi hermano, y ruego al Señor, que Dios, te haya revelado, la profundidad, de esta palabra, y el Señor, pueda, trabajar en tu corazón, como en el nuestro, y el Señor, puede iluminar, tu, tu sendero, y pueda, penetrar, en lo profundo, de tu ser, y no solamente, revelarte, la maldad, del orgullo, sino que el Dios, te dé la humildad, de Cristo, para tu echar mano, a los recursos, logrados por Cristo, y que la ley, del Espíritu, de vida en Cristo Jesús, te dé la fortaleza, para vencer la ley, del pecado, especialmente el orgullo, que Dios te bendiga, y te dé la victoria, en Cristo Jesús, aleluya, amén, amén, y amén. este ha sido su programa, Voz de Restauración, si desea comunicarse, con nosotros, escríbanos al, PO Box 70, Bronx, New York, 10473, o visita nuestra página web, www.elamanecer.org, nos despedimos, hasta la próxima, que Dios, te bendiga. no, 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 Gracias por ver el video.